Bueno, voy ahora por un tema que es Naima o Naima de John Coltrane y lo voy a intentar explicar así sin alargarme mucho y que sirva como introducción para para poderlo comenzar a estudiar. Bueno, el primer acorde es este. Este acorde, si lo analizamos, tenemos, voy a ir un poco de, no muy rápido, tenemos esta nota sería uno, octava, quinta, bemol siete, nueve, sexta, la quinta y la octava y ya pasaríamos al siguiente acorde. Este acorde es un acorde que, bueno, se pueden hacer muchos análisis, pero vamos a ir a por uno por lo menos y en este caso vamos a considerar que es mixolidio. Mi mixolidio quiere decir que estamos en tonalidad de la mayor, la escala. Aquí estoy colocando en lugar de llevar la cuarta, aquí, le pongo la tercera. Siguiente acorde es un, después de oír la melodía, es un Mi menor siete dórico que lleva la novena en la melodía. Por tanto, la escala Re mayor. Y todas esas cosas que se hacen, que si no las sabéis las tenéis que aprender sobre un acorde que es Mi menor dórico. Bueno, después de este acorde de Mi mixolidio y Mi dórico, aparece un Si bemol setima mayor, con la nota Mi en el bajo nos está diciendo que tenemos una cuarta aumentada, por tanto, es Lidio. Y Si bemol setima mayor, Lidio quiere decir Fa mayor. Aquí podríamos hacer muchas cosas, si estamos en Fa mayor, y en concreto si bemol setima mayor Lidio, por ejemplo, Seguimos, para no quedarnos ahí parados, Si bemol setima mayor Lidio. A continuación aparece un La bemol setima mayor, con el bajo en Mi. El Mi, con relación a La bemol, es una quinta aumentada. Yo lo veo como el tercer grado, el bemol tres, de Fa menor melódica. Porque el bemol tres, es decir, el tercer acorde de la tonalidad de Fa menor melódica, es un La bemol séptima mayor con la quinta aumentada. Esta es la escala de Fa menor melódica. Y coloco aquí un Fa menor séptima mayor. En La bemol, quinta aumentada. Y ya resolvemos el acorde que sería la tónica de esta canción, que es el La séptima mayor o La mayor. Y cuando viene este La lo que hago es superponer sobre el bajo que está sobre la nota La, el acorde cuarto de la tonalidad, que es Re, el quinto, que es Mi, y el Uno. Bueno, también podría hacerlo Lidio por un momento para luego ir al Uno o quitarle la tercera. Bueno, resumen. Tenemos el Uno, Mixolidio, Dórico, Lidio. Este es el que es el acorde séptima mayor con quinta aumentada. Para no liar la cosa, vamos a decir que en realidad, porque es así más fácil y funciona, decir que es Fa menor melódica. Aquí tenemos un Fa con séptima mayor y novena. Y resolvemos el Uno, La mayor. Vamos a oír un poco las sonoridades. Vamos a oír un poco las sonoridades. Oír un poco las sonoridades. Oír un poco las sonoridades. Amén. Amén. Bueno, entonces ya llegamos a la parte B, que es cuando aparece un do séptimo mayor con el bajo en sí. Esto es un sí frígio. Por tanto, sí frígio es tonalidad de sol mayor. Lo podemos convertir en un sí con la cuarta. La sonoridad es un poco ésta. Luego aparece un sí siete con la treceava, que es un mixolidio en principio. Podríamos utilizar, por ejemplo, también una disminuida. Es decir, una escala tono, semitono, tono, semitono. Bueno, en este caso, mejor dicho, desde la fundamental. Semitono, tono, semitono, tono. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en estos detalles. Entonces, a continuación, volvemos. Volvemos. Luego, aparece eso de... Este acorde, de hecho, es... Podríamos pensar que es un fa siete con la novena y treceava o que es un sí alterado. En ambos casos es lo mismo porque estamos en do menor melódica. Do menor melódica quiere decir que tenemos un sí siete alterado, un fa siete lidio o lidio-emol siete. Si es un sí siete alterado, también podríamos aplicar disminuida. Es decir, que estamos aquí. Volvemos al sí frigio. Este es un la séptima mayor que tiene el bajo en sí. Por tanto, es un sí mixo lidio y si es sí mixo lidio quiere decir que estamos en el mi mayor. Y luego aparece este acorde que es el sí siete con quinta bemol, quinta menor, una séptima menor, una octava, una cuarta. Y el análisis sería que, bueno, que es un sí locrio. Es el siete de do mayor. En resumen, la segunda parte, la parte B, tenemos mixo lidio, bueno, frigio de sí, si, siete mixo lidio, si, frigio, si mixo lidio, fa siete lidio, o si siete lidio, hay, perdón, lidio alterado, para ir al si siete otra vez frigio, el si siete sus cuatro con la treceava, que quiere decir, si mixo lidio, y el si semi disminuido, con la onceava, que quiere decir, si locrio. Y luego, pues ya vuelve a empezar el tema, etcétera. Bueno, pues esto es una introducción a esta maravillosa y genial canción y, bueno, esto es lo básico. Yo lo que recomiendo es coger un papel, un lápiz, mirarlo muy poco a poco, ir apuntando todo, acostumbrarse a las sonoridades y es un trabajo para tiempo, ¿no? No es una canción de estas de... Se puede tocar sin entender nada, pero si la quieres desarrollar, pues hay que ponerse un poco, por lo menos, comenzar por esto. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.